José Marrero, Carmelita, victoria positiva hoy para ustedes y se meten en la pelea por los primeros lugares. Sí, sí, indudablemente por ahí pues queríamos sobresalir, creo que lo estamos haciendo. Muchos dirían que están comenzando el torneo, pero por ahí pues es importante, dando pasitos y por dicha pues sacamos nuestros profesores. Pues el torneo para Carmelita ha sido un poco extraño, por el primer partido que lo ganaron en la mesa, el segundo pues ya tuvieron un poquillo de complicación, pero los últimos partidos ya han mejorado bastante. Sí, sí, como te digo, gracias a Dios y al trabajo del profesor, por ahí pues hemos sacado los puntos que ocupamos. Como dice usted, extrañamente, no jugamos el partido contra el limón, por ahí nos ayudó un poco, pero creo que ya mostramos que no ocupamos la mesa para jugar. ¿Lo positivo del Carmelita en este torneo, en estas fechas? Las ganas, las ganas que tenemos, las ganas de triunfar y por ahí pues seguir luchando para sacar este evento. Gracias José.